Terretera y manta, lo que tanto me dolió Ahora se ve por el retrovisor Tengo ruedas nuevas, falto de sobra Te busco a la hora Amor de gasolina, amigo, medicina ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré, buscando la salida Quiero una copa, queso de mi ropa Paro el coche en la esquina La luna se acuesta y el sol siempre brilla Brilla, quererte deliciosa Que temo la nota Las manos miran al cielo Los ojos se cierran pidiendo un deseo Deseo, deseo Carretera y manta Lleno freno al corazón Ni quiero ir pidiendo perdón Si llueve, que llueva, algunos se irán Pero los buenos se quedan Amor de gasolina, amigo, medicina ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré, buscando la salida Quiero una copa, queso de mi ropa Paro el coche en la esquina La luna se acuesta y el sol siempre brilla Brilla, quererte deliciosa Que temo la nota Las manos miran al cielo Los ojos se cierran pidiendo un deseo Deseo, deseo El mundo por montera Me río de mí, contigo salto la regla No pierdo mi tiempo, en quien levanta la ceja No mires atrás, que los valientes no esperan El mundo por montera El mundo por montera Me río de mí, contigo salto la regla No pierdo mi tiempo, en quien levanta la ceja No mires atrás, que los valientes no esperan Quiero una copa, queso de mi ropa Paro el coche en la esquina La luna se acuesta y el sol siempre brilla Brilla, quererte deliciosa Que temo la nota Las manos miran al cielo Los ojos se cierran pidiendo un deseo Deseo, deseo La luna se acuesta y el sol siempre brilla